El progreso al árbol. Llegaron los gigantes gruñendo, fumando con sus largas pipas. Yo los vi. Le tomaron por la cintura y le arrancaron, lo decapitaron. Le quitaron su casa, el cielo, la tierra, el agua, los niños. Su techo, su mesa, su cama, sus amigos, los pájaros. Y en su lugar pusieron ese edificio.